y ya tendríamos los dos piecitos hechos veis quedan súper bonitos bueno pues ahora vamos a hacer los zapatos mira con esta forma que tienen aquí los pies es muy difícil que estas muñecas se mantengan en esta posición yo casi todas las que he visto están o sentadas o están cogidas a una base a una peana porque no tiene una base sólida lo que es la planta del pie para sujetarlo si se le pone un zapatito realmente se le tapan los dedos entonces por eso la mayoría de las chicas o de las muñecas que yo he visto que han hecho las chicas no no consiguen tenerse de pie seguramente las habrá que yo no las he visto pero las que yo he visto van todas o sentadas o sujetas por esta forma de aquí bueno pues yo he hecho esta sandalia mira mirad es una sandalia que la he hecho sin moldes la he hecho a mi aire ya sabéis que yo voy mucho a mi rollo mirad esta sandalia va aquí es una sandalia de kitipón pero permite que la muñeca se mantenga de pie se le ven los deditos que de eso se trata 6 y esta sería la sandalia yo le he dado dos vueltas solamente la estoy aquí anotando para que veáis cómo va pero después ya la pondremos bien bien puesta lo que quiero que veáis es que se mantiene de pie sin problema veis tiene una buena base se le ven todos los deditos al aire y es un zapatito que no necesita patrón para nada ahora os voy a decir como yo lo he hecho vamos a ponerlo bien un poste citó tiramos cruzamos y pasamos hacia adelante a ver si y de esta forma veis ya está la sandalita hecha la piernecilla se mantiene perfectamente y los deditos se le ven ahora voy a decir cómo lo ha hecho y vamos a hacer esta de aquí mirad yo saqué un molde mi molde lo he sacado con el pie lo único es que le he dado lógicamente un poquito más de forma veis porque necesito que cuando el pie apoye y se ensanche tenga suficiente espacio pero esa es esta es mi suela es mi patrón esto lo ha sacado con mi muñeca vale ya sabes que yo no cojo nada de la red yo me hago mis propios patrones me evito problemas son mis patrones son míos y es de mi autoría mirad esto lo he pasado a un cartón duro siempre ya sabéis tenemos que tener cuidado de hacer uno a la derecha y uno a la izquierda vale le he puesto con la blanca que ya lo hemos hecho esto en otras ocasiones y he pegado un trocito de tela yo ya lo tengo seco porque es que si no 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 avanzó el vídeo y vamos a recortar todo el exceso lo podéis hacer con polipiel yo quería hacerlo así porque para mí también es un reto el trabajar con tejido sin sin que se me abra o se me des cosa o se me des hilache bueno pues mirad yo he cogido un trocito de friselina de doble cara y lo que he hecho ha sido unir dos tejidos la friselina va al medio esto ya sabes cómo se hace se pone un trocito de friselina sobre el tejido se plancha se pone otro tejido encima y se plancha y queda como si fuese un sándwich entonces de esta medida yo os digo más o menos cuánto es lo que he hecho es he cogido un trocito hay un poco al azar pues tiene 24 4 por unos 6 centímetros porque ya he hecho la otra parte y bueno pues lo que hice fue coger aquí un centímetro y marcar que va a ser el ancho de la tira de la sandalia y cortamos más o menos la tira podéis hacerlo de unos 9 centímetros más o menos y ahora de esta parte de aquí vamos a sacar la parte de atrás de la sandalia ahora vamos a dibujar aquí la parte de atrás vamos a marcar el centro y vamos a cortar bueno pues vamos a preparar también el trocito de de la suela que vamos a utilizar este de aquí vamos a cortar aquí un trocito bueno pues vamos a pegar lo que sería ya la sandalia mirad vamos a coger nos la parte de que lleva la la parte redondita hacia el interior que sería este piececillo de aquí vamos a cogerlo y vamos a ubicar la parte de atrás vamos a coger el patrón yo lo tengo ya marcado a la mitad y lo vamos a poner aquí vamos a hacer un par de marcas y vamos a poner aquí en el centro la parte de atrás veis en esta posición vamos a medir lo que nos coincida de altura perfecto vamos a dar la vuelta mira aquí vamos a ver mejor aquí veis lo vamos a ubicar de esta forma vamos a levantar un poquito y a poner silicona aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es una sandalia no es un zapatito que nos vaya a esconder todos los desperfectos y todos los pequeños detalles aquí queda todo muy al aire vamos poquito a poquito y ahora hacemos esta otra parte ya veis que es muy muy sencillo no necesitamos patrones de nadie no necesitamos descargarlos nada de internet son nuestros y evitamos problemas bien pues ahora que ya la tenemos así vamos a recortar el exceso de la parte de abajo yo voy a utilizar una tijera que tengo muy pequeñita para cortes así más precisos me viene genial bien cortamos a ras ahora nos vamos a coger la tira y la vamos a poner a la inversa que está de aquí mirad esta la tenemos más o menos aquí y la vamos a poner aquí y la vamos a poner aquí vamos a caer prácticamente hasta esta parte de aquí vamos a medirlo con el pie aquí pues la vamos a poner aquí y una vez que está pegada vamos a recortar con la tijera bien ahora vamos a cogernos nuestra tira que teníamos de con la freserina y vamos a cortar otro centímetro que es lo que nos va a hacer falta para hacer la parte de la tira que es lo que une todo el zapatito digamos lo que embellece la sandalia vamos a hacer un centímetro utilizaremos menos pero yo prefiero recortar a que me haga falta total ya tengo esta tira preparada vamos a cortar vamos a cortar como veis están hechas en un momento bien bien pues ahora ya lo que nos queda es unir la parte que teníamos de la goma eva vamos a ponerle al zapatito bien de silicona que nos quede bien pegadito esto a mí me recuerda mucho a la parte de dentro de los zapatitos cuando los hemos llevado al zapatero que nos lo arreglen quedaban así quedaban todo lo que ha pegado por la entresuela quedaba al aire que es de esta sandalita me recuerda mucho a eso vale pues recortamos todo arras y ahora ya sí que ponemos la tira la tira la vamos a poner como a medio centímetro más o menos yo me guío por lo que tengo de este trocito veis por esta parte de aquí más o menos por ahí me guío para ponerle la tira pongo un poquito de silicona no mucho porque no quiero que me salga veis no llega un poco más de medio centímetro es lo que tiene bueno pues ya una vez que esté todo pegado lo vamos a recortar lo vamos a ver lo vamos a ponerle la tira por lo que voy a ponerle es solo es muy limpia que era menos la tira por ahí por lo que voy a ponerle el tira pues ya no Y ya está. Ya está. Bueno, pues ya tendríamos la otra sandalia. Ahora vamos a ponerle el lacito. Y ya vamos a coger un trocito de cinta. Y vamos a coger por esta parte de aquí. Sacamos con cuidado. Y volvemos a entrar por la parte de atrás. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos la sandalita terminada. Ahora vamos a ponerla con su piececillo y vamos a ponerla ya fija. Vamos a anudarla hacia este lado. Haremos igual. La vamos a dar un par de vueltas y así también la fijamos. Y de esta forma ya tendríamos las dos sandalitas. Mirad que graciosas. ¿Veis? Y se mantienen perfectamente de pie. La verdad es que es una monada. La verdad es que es un par de vueltas y así también la fijamos. La verdad es que es un par de vueltas y así también la fijas. ¡Gracias! Gracias.